Muy bien, en el día de hoy recibimos a Dardo Aristizábal, guatemalteco, presidente de la Federación de Inmigrantes de Uruguay, que ha venido a contarnos un poco sobre las corrientes migratorias desde ese país. Dardo, bienvenido. No, Aristizábal, Dardo Aristizábal. Yo lo estaba saludando, le daba la bienvenida, Dardo. Sí, lo sé, pero fue una forma de negar esa sensación de bienvenida, porque los inmigrantes históricamente en este país han tenido que hacerse la fuerza para poder reinsertarse en la sociedad. Estoy viendo los registros que hay solo seis guatemaltecos en el país. Sí, pero eso es porque nos corremos la bola y nos decimos no vengan, Uruguay es una mentira. Pero ¿cómo va a decir eso, Aristizábal? Ah, ven, ahora me llama Aristizábal. Hace un minuto era Dardo, ve cómo son ustedes. Pero, a ver, Dardo, Dardo, por favor, cuéntenme un poco la historia de la inmigración en Uruguay, de la primera inmigración. Los primeros inmigrantes en Uruguay son los guanay y los minuanes que buscaban nuevos pececitos y abecitas para poder alimentarse. Luego llega el español ávido de poder, de sangre, y luego vincalianos, alemanas, rusos, neleganeses, vincas, guatemaltecos. Yo le pido que me hable de la primera corriente migratoria guatemalteca. Sí, mi amigo, en 1911 salen de Quetzalcán, 200 guatemaltecos ávidos de prosperar e instalarse en Tierra del Fuego, Argentina. Precisamente su trayecto lo hacen a pie. ¿Y algunos se quedan en Uruguay? Bueno, en realidad a Uruguay llegaron cuatro y se dieron cuenta que si seguían no llegaba ninguno y tuvieron que, bueno, complicado, ¿no? Adaptarse al idioma. ¿Al idioma? ¿Cómo adaptarse si es el mismo idioma? Disculpe, pero hablar en rioplatense es realmente complicado. Mire, por ejemplo, ¿qué haces, che, amigo? ¡Eh! ¡Salud la barra, eh! ¡Oh, qué pasó, eh! Es muy complicado. ¿Te queda toda la cara dolida? Claro, claro, claro. Es cierto, es cierto porque hay términos que son distintos en su país natal. Yo le voy a mostrar distintos objetos que me va a alcanzar mi asistente Fernando y le voy a pedir que me diga cómo los nombran en Guatemala, ¿sí? ¡Ay, qué chévere! ¿Vamos a jugar? Bien, adelante. Fer, gracias, querido. Eso es un guardaagua. Muy bien, muy bien. Caramba, qué nombre. Esto. Allá le decimos botonera de jueguito. ¡Oh, caramba! Y a ver, esto. Eso es un carnet de humanos. ¡Oh! ¿Y esto? Eso es droga sin sabor. ¡Ah, muy bien! ¿Y esto? Esto me está tomando por estúpido, es una flor. Acá le llamamos de la misma manera, ¿sí? ¿Y cómo lo llaman al presidente? Es Carlos. ¿Carlos? ¿Por qué le dicen Carlos al presidente? ¡Y porque se llama Carlos! Si se llama Arturo, le decimos Arturo. Si se llama Pedro, le decimos Pedro. Los uruguayos son muy complicados. Todo el tiempo complicándolo todo con la comida, por ejemplo. Tomándote con un popote y un guardaagua. ¿Verdad? Haciendo una parrilla de madera con fuego. ¡Con fuego! ¡Con fuego carne! ¡Con fuego! Haciendo en grudo el día de lluvia, con agua. Con droga sin sabor y grasa vacuna. Comiendo fruta brillantada en pasteles con 35 grados Celsius en Navidad. Los uruguayos son muy complicados. Yo escuché que dijo popote. Acá nosotros decimos pajita. No, pajita cuando te mal es cuando los jovencitos ya empiezan poco a poco. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mirá de quién te burlaste, historichanel.